Bueno, vamos a ver si se acuerdan de este. Yo no puedo creer que en poco tiempo me arrebé tus ojos vigamente desde el acercar loco lo bajo y progresando en mis sueños para verte Lo juro, me sorprendí y me estremece el dulce coquetear de tu sonrisa mi vida sé que no estoy en tus planes aquí estaré esperándote algún día no te de miedo conocerme de pronto hasta quererme tus obras no tendrás jamás conmigo un universo de ilusiones, un mundo de canciones recibirás a cambio de un besito de un loco enamorado de la vida amante en la eternidad Cuando tienes pienso Yo de Guito yo delos acids voy a salir contigo Cuando tienes pienso yo de B внимание cuando tienes pienso no te puede cuando tienes pienso Yo dejo todo un lado voy a salir contigo cuando quieras pienso cual yo de B importa Y ya no te falta 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 No te falta